Los extraterrestres, Nepilim, demonios, y las pirámides de la Tierra La palabra extraterrestre significa, proveniente de fuera de la Tierra. La palabra estrella significa, ser espiritual viviente. En el año 1,082 desde la creación de Adán, los extraterrestres llamados, los guardianes del universo, vinieron de fuera de la Tierra de un mundo llamado, Paraíso, del estrato noveno llamado, Arthos. Donde viven los zodíacos, y las estrellas del norte. El trabajo de los guardianes del universo era el de vigilar, observar, y reportar a Dios las acciones de Satanael, y sus ángeles caídos, y la descendencia de Adán, y Eva. En vez, decidieron desobedecer las órdenes de Dios, y se metieron con las mujeres de la Tierra, las cuales les parieron seres gigantescos mitad ángel, y mitad seres humanos. Llamados, Nepilim, nacidos en la Tierra. Los guardianes del universo procedieron a enseñarle a sus hijos Nepilim, y a los seres humanos toda ciencia, toda tecnología, y todos los secretos del universo, primordialmente, a cómo mezclar a todas las especies de la Tierra, y a contaminar a toda la creación de Dios. Los Nepilim siempre han sido los reyes, y dueños del mundo, los cuales construyeron. Pirámides, obeliscos, y megalitos por toda la Tierra, prodigios arquitetónicos utilizando a la ciencia de la adivinación, ciudades flotantes en el espacio, conocidas como naves nodrizas, y en el agua, ciudades colosales subterráneas, túneles colosales por debajo de toda la Tierra, increíbles vehículos de guerra llamados, Vimanas, conocidos como OVNIs, puertas estelares, manipulación de las dimensiones de la materia, del tiempo, y del espacio, lanzas, y granadas electromagnéticas, armas de estupefacción a larga distancia, armas de fosilización, y congelamiento instantáneo, armas de invisibilidad, armas de lluvia de rayos constante, misiles, y bombas nucleares de destrucción apocalíptica. Los gigantes Nepilim destruyeron a casi toda la Tierra en los tiempos de Noé, por lo cual Dios se enojó muchísimo, y los condenó a morir en una guerra nuclear llamada, la Guerra de los Dioses, Mahabharata, y a los 409,000 gigantes Nepilim sobrevivientes de la guerra, los ahogó en el gran diluvio universal. Dios les maldijo así, vosotros bastardos, reprobados, hijos de fornicación, puesto que nacisteis en la Tierra, en la Tierra vagaréis para siempre, desde ese momento, a las almas. Inmortales de los Nepilim se les ha conocido como, estrellas vagantes, errantes, orbitantes, planetas, espíritus malignos, o demonios. Ahora, el organismo CERN tiene en su Seat Quarters en Géneva, Suiza, como dios principal a la estatua de SIVA, el dios hindú del caos y la destrucción. Este es un extracto literal, palabra por palabra de una conversación reciente que sostuvo el exorcista real. Bob Larson con uno de los demonios Nepilim llamado SIVA, nosotros somos los demonios Nepilim, y volveremos a reinar a la Tierra. Casi corrompimos a toda la raza humana en el pasado, y no hemos abandonado a nuestro objetivo. Somos los hijos de Dios, y regresaremos. Somos la raza maestra, los héroes del antaño, y a través del anticristo volveremos a reinar. ¿Cómo pensáis que las pirámides fueron construidas? ¿Cómo pensáis que los monumentos arquitectónicos del antaño fueron posibles sin la ayuda de implementos modernos? Fuimos nosotros los creadores. Fue fácil para nosotros. Vosotros, los humanos, son completamente estúpidos. Vosotros no conocéis de lo que somos capaces, ni siquiera cómo operamos al nivel genético, y hasta al nivel molecular en el código de la vida. Reinaremos al mundo. Reconstruiremos a la gran Babilonia. Vosotros pensáis que estáis tan avanzados el día de hoy. Los reinos de la antiguedad no fueron construidos por inteligencia normal. Los construimos a través de la ciencia de la adivinación. Y de la misma manera lo haremos otra vez. Esa prostituta de la Jezabel, la iglesia católica, lo hará todo posible.